La ribera del río Jamapa fue deforestada por el huracán CAR el año pasado. Miles de árboles y plantas fueron arrastradas por la corriente. El panorama quedó desolador. En el municipio de Jamapa, el ejército y el ayuntamiento iniciaron la reforestación en la zona devastada. El programa contempla la plantación de más de 22 mil árboles y plantas similares a las que se llevó la corriente. Se piensa en plantar el día de hoy 3 mil 500 árboles. Así es, la ribera del río Jamapa se vio severamente dañada por los estragos del huracán CAR. Comunidades como el Chicle, la Chorrera, la Matamba y Mozambique fueron de las más afectadas. La siembra de frijol y maíz se perdió. La pobreza se acentuó en la zona. Se nos murieron los borregos, las gallinas, todo. Nosotros andábamos con el agua hasta acá, pero pudimos levantar tiempo. Ayudando a la gente, a ellos se les mueren sus vacas, todo. No hay que comer, miren cómo está para allá. Da tristeza, da tristeza. A ver, no hubo siembra, no hubo frijol, no hubo maíz. Estamos trabajando conjuntamente con el ejército, con las Fuerzas Armadas, para repartir despensas a las personas más vulnerables que fueron afectadas por el paso del huracán CAR las pasadas fechas. Se requieren de más apoyos entre la población afectada a cinco meses de la contingencia. Algunos daños son irreversibles. Con imágenes de Alejandro Aburto Pinzón, Luis Ángel Reyes Olmos, Noticieros Televisa.